Ahora sí a cambiar de tema, vamos a ir a un tema muy serio porque precisamente este día, 24 de abril, se reconoce el Día Mundial contra la Meningitis. Esta fecha busca aumentar la conciencia global sobre esta patología devastadora y hacer hincapié en la importancia de la vacunación como prevención. La meningitis es una enfermedad que consiste en la inflamación del tejido que rodea la médula espinal y el cerebro. Pero, ¿ustedes saben cómo se contagia esta enfermedad? Precisamente salimos a las calles a preguntarles a algunos ciudadanos esta pregunta, si es que saben cómo se contagia. Vamos a ver lo que nos respondieron en la siguiente nota. El 24 de abril de cada año es dedicado a la concienciación de la meningitis. Esta es una enfermedad que afecta el sistema neurológico y provoca la inflamación del tejido que rodea el cerebro llamado meninges. El 80% de la meningitis está causada por virus, entre el 15 y 20% por bacterias y el resto por intoxicaciones, hongos, medicamentos y otras enfermedades mal curadas. Aunque cualquier persona puede contraer esta enfermedad, especialmente en niños y personas inmunodeprimidas, por lo que es importante acudir a un especialista cuando se presentan síntomas como La meningitis puede sospecharse por los síntomas, pero se diagnostica con un procedimiento llamado punción lumbar, en la que se inserta una aguja especial dentro de la columna vertebral para extraer una muestra de líquido cefalorraquidio que rodea el cerebro y la médula espinal, teniendo en cuenta que si esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede traer consecuencias muy fuertes como la obstrucción de vasos sanguíneos, derrames, lesiones cerebrales e incluso puede causar la muerte. En América Latina, del 5 al 10% de pacientes que padecen meningitis fallecen por no seguir el debido tratamiento, a causa del desconocimiento de la población y la falta de precauciones. Quisimos saber si la ciudadanía está familiarizada con la meningitis, veamos sus respuestas. ¿Sabes lo que es la meningitis? No. ¿No tienes idea? No, no tengo idea. ¿Y cómo se contagia? Tampoco. ¿Sabe usted lo que es la meningitis? No. ¿No tiene idea de cómo se contagia? No, no, no. ¿Tienes conocimiento de lo que es la meningitis? No. ¿No sabes cómo se contagia? No. Queremos saber si usted sabe lo que es la meningitis. Claro, problemas de garganta, no es. ¿Qué afecta a la meningitis? La garganta. ¿Pero solamente la garganta o cómo? Explícanos. No, mucho, en el cuerpo, en el organismo, todo. Es muy peligrosa la enfermedad. Meningitis. Sinceramente, ignoro el tema. Tengo una idea, pero ignoro el tema. Meningitis es de la gripe mal curada. Me imagino yo, no sé. ¿Cómo se contagia? A base de, no sé, pues, si no lo puedo decir casi, no sé. En Ecuador se han establecido campañas de vacunación que han controlado grandes brotes. Sin embargo, es necesario que la persona que muestre los síntomas siga un correcto tratamiento. Por lo que en estudio ampliaremos este tema con un especialista. Así es, lo vamos a tratar con un especialista, porque como ustedes escucharon en nuestra nota introductoria, hoy, 24 de abril, es un día en que se reconoce a esta enfermedad, a la meningitis, precisamente para que las personas conozcamos más sobre ella. En la calle vimos que muchos no saben de qué se trata. Para eso está el doctor John Cuenca con nosotros. Él es médico internista y nos va a ayudar y a orientar sobre este tema. Bienvenido, doctor. Un gusto, como siempre, tenerlo. Así es. Vamos a, de todas maneras, para todas esas personas que no saben lo que es la meningitis, ni tampoco saben que es muy grave. Y hay dos tipos de meningitis, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar, pero ustedes pueden llamarnos, si tienen alguna consulta, el 602-36-74. Doctor Cuenca, bienvenido. Buenos días. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de la Meningitis. Ah, ¿se puede prevenir? Claro. Claro, con vacunas. Hay vacunas. Generalmente, uno se analiza, ve que hay distintos tipos de meningitis, bacterianas, virales, parasitarias, por hongos, son las más comunes. Son los cuatro tipos grandes de meningitis. Lo que más llama la atención y lo cual uno puede llegar a prevenir son las meningitis bacterianas. Hay meningitis por meningococo. Existen vacunas para prevenir la meningitis por meningococo, por neumocopo y por hemófilos de influenza. Esos tres tipos de gérmenes que producen las anemonías bacterianas más comunes en los niños, pero también puede ser producida en personas adultas, sobre todo la meningococca, en el cual hay distintos factores que predisponen a que haya esta meningitis, que es el hacinamiento, la falta de medios en los cuales produce que no haya salubridad, no haya agua potable. ¿Qué tan común es? No es tan común, pero cuando produce brotes, se disemina rápidamente entre el grupo de personas que están aledañas y cuando llega a un área hospitalaria, las personas que atienen a estos grupos de pacientes tienen que estar muy bien protegidas porque es sumamente contagiosa. Y es mortal, doctor, es mortal. La meningitis por meningococo es mortal si no se actúa rápidamente. Ahora, hay un desconocimiento de la población de esta enfermedad y también de que se la puede prevenir y usted nos mencionó que la vacuna dependerá de qué tipo de meningitis sea. ¿O cómo es? Normalmente se existe la vacunación para hemófilos de influenza, para neumococo, que no solo va a prevenir la meningitis por neumococo, también puede prevenir que un niño pueda estar expuesto al neumococo. Ok. Por eso la importancia de la vacuna. Sí. ¿Y a qué edad se debe? Bueno, el doctor, bueno, que vamos a nuestros hijos al pediatra y nos explican con este carnet de vacunas cuáles son las edades idóneas para vacunar, pero en este caso de la meningitis, ¿cuándo es que tenemos que ponerle la vacuna a nuestros hijos? ¿O de adultos también se puede poner? Generalmente en los niños se ponen. Ok. Pero en los adultos, sobre todo aquellas personas que van a áreas de hacinamiento y que pueden estar expuestas para meningitis por neumococo. Hay que prevenir. Hay que prevenir. O aquellas personas que tienen un inmunodeficiencia, sobre todo en neumococo. Grupos vulnerables, entonces. Grupos vulnerables. Pero esta que usted mencionó es la meningitis bacteriana. Bacteriana. ¿Y la viral? Tenemos meningitis virales, parasitarias y por hongos. Ah, por hongos. Más la bacteriana. O sea, cuatro grupos grandes. ¿Y qué pasa con la viral? La viral. Virales tiene distintos tipos, generalmente por enterococos, por herpes y por VIH u otro tipo de virus. La que uno podría... Pero esas están en el ambiente. O sea, aquellos pacientes con inmunodepresión y que se agana un herpes o tienen un herpes tóster y comienzan con dolor de cabeza muy intenso, hay que sospechar en esos pacientes que puede estar cursando... Los síntomas clásicos, fiebre intensa, dolor de cabeza muy intenso y vómitos. Ah, ok. Los que uno tiene que sospechar que estamos frente a un paciente como una meningitis. Buscar la causa, que si es viral, bacteriana, por hongos o parasitario ya corresponde al médico. Pero la alarma de la gente, de la ciudadanía tiene que ser mucho dolor de cabeza. Un dolor de cabeza inexplicable que nunca lo ha tenido. Mucha fiebre y vómito. Vómito es el copetazo que nosotros llamamos desde el punto de vista médico. O alteraciones del sensorio porque podemos tener pacientes mayores de edad en el cual me cambian la personalidad, están irritables o convulsionan. Ah, puede ser otro síntoma. Nosotros en nuestro medio tenemos endémicos o hay muchos pacientes con tuberculosis y tenemos la meningitis por tuberculosis también. Entonces... Son varios... Entonces, lo adecuado es tener la sospecha de que estamos frente a un paciente con una meningitis y que la ciudadanía tenga los signos de alarma. Paciente que me cambia de mayor, que me cambia la personalidad, se me desorienta o convulsiona, fiebre y mucho dolor de cabeza o fiebre y convulsiona, hay que pensar en meningitis. Claro. Y esos pacientes no solo el diagnóstico que irá a hacer una tomografía, sino terminamos haciendo una punción lumbar, sacar el liquidez a favor de requerido, analizarlo, y ver, ahí ver cuál es la causa. Ah, no solo a través de la sangre no lo podemos descubrir. No, la sangre no puede salir. Si es viral no nos van a salir los glóbulos blancos altos, no van a salir los glóbulos blancos bajos. Otro tipo de exámenes. Si tengo 40 años, ¿aún puedo vacunarme contra la meningitis o ya no? Ayúdeme, es Ana de Durán. Sí, o sea, vuelvo y repito, las causas son múltiples, bacterianas, virales, de las bacterianas podemos vacunarnos para el hemófilos, para el nemococo. Para algunas. Y meningococo, generalmente existe esa vacunación cuando hay sitios de riesgo o hay riesgo de epidemia, o de brotes epidemicos. O de brotes, ya. Los niños son más propensos a padecer esta enfermedad y es más riesgoso en ellos, es Carlos de Manta. Sí, claro. Los niños, los ancianos. ¿Por qué? ¿Por qué es más riesgoso? Porque están más susceptibles a tener más infecciones respiratorias que en las cuales está el hemófilos y el nemococo, son las más comunes. Pueden comenzar, puede comenzar, como una sinusitis, como una sinusitis que después se nos hace un acceso amigalino, un acceso óptico y después va en el sistema nervioso central. O sea, la forma de transmisión de dónde se va el bicho, la bacteria, el virus, es por vía hematógena, por continuidad y generalmente eso es lo que viene. Generalmente hay un sitio primario donde se disemina la bacteria hacia el cerebro, no es que apareció en el cerebro. Claro. Hay un sitio primario que es en otra parte. Y de ahí va el cerebro. Y de ahí saca. ¿Una enfermedad mal curada puede causar meningitis? ¿Por qué razón sería? No sé qué llamamos mal curada, pero sobreentiendo qué sé yo, un cuadro gripal que se agrega a un cuadro, una sinusitis o una amigdalitis o una neumonía, eso puede disparar al sistema nervioso central una infección porque no está bien tratada. Bueno, pero en todo caso, para no alarmar, doctor Cuenca, y si vamos a tiempo, el médico, ¿todas estas meningitis se las superan? ¿Cualquier tipo de ellas? A ver, cuando existe un diagnóstico temprano en el cuadro se hace un tratamiento adecuado, puede, dentro de las bacterianas, no obstante, a pesar de aquello, pueden quedar secuelas, como sorderas, como trastornos de la personalidad o pueden haber trastornos en la marcha. Las virales son impredecibles, muchas veces son tan agresivas que pueden matar a una persona o puede dejarte secuelar una persona con una meningitis herpética y te puede dejar una persona en coma. Es grave realmente y por eso es importante que en este día, por eso tenemos este espacio, nuestro equipo de producción ha hecho este espacio precisamente para que ustedes conozcan más de la meningitis y tener la prevención y actuar como se debe. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, doctor Cuenca. Nosotros vamos a una pausita y regresamos enseguidita con más.